hola bienvenidos al canal dulce maná y no quiero que termine este 14 de febrero sin mostrarles esta otra idea que también les puede servir de mucho aquí tengo una base de terciopelo la cual la receta ya la tengo en el canal y les animo a que vayan a verla de igual manera el el pie de queso también ya lo tengo y se me ocurrió ponerle una hoja de la que le ponemos al churro cheesecake pero en vez de ponerle canela simplemente azúcar por los que no les gusta la canela yo tengo una hija que no le gusta la canela y quise tener esta opción simplemente vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el churro cheesecake pero ahora va a ser tres en uno que va a ser la base de terciopelo el queso crema y esta hoja que es más o menos como un croissant o como también funciona en lo que es el mil hojas yo digo que funciona muy bien porque yo ya lo hice una vez y también me funcionó con el mil hojas ustedes pueden hacerlos en estas charolas que son creo que es 9 x 12 x 13 más o menos yo le corto siempre 3 x 4 que serían 12 pedazos estos pedazos ustedes este yo estoy investigando y más o menos salen entre 4 a 5 dólares cada uno dependiendo si le vas a poner un un tapping o algo arriba como fresas o algo así sprinkles y cosas así pues ya lo das lo puedes dar más o menos en 5 ustedes quiten le pongan le más pongan le menos ya saben que cada cada precio es a criterio pero simplemente les estoy dando más o menos el costo por cada pedazo que son de 4 a 5 dólares esto yo lo llevo al horno por 350 grados fahrenheit y más o menos de 35 a 40 minutos y ya está aquí estoy usando un botecito con agua caliente yo sí les recomiendo que si van a cortar pay de queso ustedes usen este este tipo de como de espátula o no sé cómo llamarle lo que estoy usando la de metal y la meten al agua para que salgan unos cortes y no se haga tanto como les diré no se ensucie tanto el pay porque cuando no usamos el agua como que se viene muy este se vienen los pedazos arriba del del pay como que no se mira muy bien para que tenga un terminado más limpio les recomiendo que usen el agua tibia o caliente a la hora de cortar cada pedazo así como les mostré hace un momento yo a la parte de abajo no le pongo nada no le pongo papel simplemente en graso con mantequilla igual el mismo procedimiento del churro cheesecake este pay está delicioso porque la combinación de los tres sabores miren nada más que belleza vean qué hermoso la verdad es que me fascinó simplemente es delicioso se los recomiendo de verdad pruébenlo y verán les voy a cambiar un poquito el tema a cuánta les ha pasado que les encargan un pastel sobre todo para las que van empezando que no piden ningún anticipo ni nada y hacen el pastel y no llegan bueno aquí solamente hay de dos o te enojas o aprendes la lección bueno voy a cambiarles un poquito el tema miren aquí tengo unas cajas las cuales ustedes pueden venderlo por pedazos o como le llaman aquí a unos bites que son cuatro pedacitos que viene siendo el mismo pedazo grande y también aquí tengo los churros cheesecake estos que tienen aquí las fresas son churros cheese cakes y pueden también ustedes hacer cajas como le llaman aquí mix en match o sea de diferente sabor algunos con churros cheesecake y el otro que les acabo de mostrar vean aquí lo tengo un mixto que tengo hasta unas paletas aquí tengo el que es de terciopelo y el que es de churros cheesecake cada pedacito de este ustedes los pueden vender a un dólar 25 centavos y a ustedes agregan lo que es lo de la caja y cada este paletita pues ya saben que vale también 44 50 hasta 5 dólares bien decoradas vean aquí tengo el churro cheesecake pueden venderlo por pedazo pueden venderlo por charola es opción de ustedes si compran charolas del dólar 3 o desechables de aluminio las pueden entregar así como la charola que les mostré al principio era de aluminio y donde hice los cortes era una charola mía permanente que uso para hacer mis pasteles pero les quise mostrar la primera porque esa la ustedes le encargan una charola y ya la entregan así completita no tienen que ponerlo en cajas ni mucho menos así con todo y molde lo entregan la charola más o menos viene siendo como un cuarto si ustedes no le ponen nada a los churros cheesecake o al otro que les mostré yo creo que a 4 dólares cada uno está bien si ustedes van a poner diferentes tapings o cosas fresas arriba 5 dólares está bien para que lo den con tapping vean qué belleza de pastelitos tres en uno terciopelo pay de queso y la hoja de croissant que viene siendo más bien como un mil hojas una recomendación que les voy a dar chicas en cuanto a lo que estábamos hablando anteriormente pidan depósitos este también otra cosa que no les recomiendo es que acepten cheques personales aunque ya la persona sea muy conocida yo tuve una mala experiencia de que esta persona era muy conocida muy amable y hasta me llevaba con ella y de repente me encarga 3 4 pasteles de cuarto de plancha cada uno me da un cheque el cheque no tiene fondos perdí el dinero perdí la amistad de esta persona no he vuelto a saber de ella pero saben que ahí aguardo el cheque de recuerdo y lo único que me queda es orar por esta persona que algún día le vaya bien y recuerde que tiene una deuda conmigo porque además esos pasteles era para que ella los regalara en su trabajo imagínense regaló pasteles para quedar bien y como dicen en mi rancho quedó bien con sombrero ajeno lo bueno que seguí el consejo del chavo del 8 hay que tomarlo por el lado amable y como para qué me voy a amargar o voy a estar haciendo carácter la verdad que pues no vale la pena verdad pero cada quien toma reacciones diferentes hay que tener mucho cuidadito como dicen también allá aquí les muestro estos colores esta es la marca que yo uso los encuentran en amazon algunos colores yo los compro aquí localmente con una persona que me los vende estos son los colores que ustedes ven en todos los pasteles que yo uso ya saben que si quieren colores fuertes pues sí 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 necesita una cantidad bastante considerable ahí tengo por ahí cómo hacer color rojo cómo hacer color negro cómo hacer color vino por si alguna persona le interesa cómo hacer colores intensos yo también uso del javi labi y me han funcionado solo que las botellitas de javi labi son muy chiquitas y pues yo las necesito más grandes citas les comento porque muchas personas me han preguntado acerca de los colores que uso si alguna persona está interesada en estos colores puedo hablar con la persona y ver la manera de cómo se los envíen yo les doy el presupuesto que ellas me dé y más o menos cuánto saldría el enviarlos si ya ustedes ven si les conviene o no les conviene si hay alguien interesado por favor déjenmelo en los comentarios también quiero recordarte que si te gusta el contenido de este canal te animo a que te suscribas me regales un like compartas y me sigas en instagram y también en tiktok como dulce maná otra cosita que quiero compartir con ustedes es que no permitan que el presupuesto de su cliente defina el precio de sus productos esto lo aprendí en la pastelería donde estuve trabajando lo que debemos hacer es formar diferentes paquetes los básicos los supreme y lo extra supreme que en nuestro mundo podría ser un pastel económico un pastel bien decorado un pastel como ya extra decorado como de fondant y cosas así porque si ustedes ya tienen un presupuesto y entonces las personas dicen no es que no me alcanza ustedes sacan otra opción por ejemplo cuando alguien les pide un pastel que sacaron de pintores o de la internet que está súper decorado con fondant de figuras muy detalladas y entonces ustedes ya tienen un precio no y entonces tú se los das y ellas dicen no pero es que ya me lo dan más barato y cosas así entonces una opción que uno puede decir puede decirles es pues te puede hacer uno en chantilly con el personaje en fotografía y te va a salir mucho más económico no bajen sus precios simplemente tengan diferentes precios en den más opciones para que ellas puedan tener lo que quieren a un precio mucho más bajo pero si quieren algo bastante elaborado no bajen su precio recuerden que ustedes no sólo están vendiendo huevos harina y azúcar ustedes están vendiendo su experiencia adquirida a través del tiempo me gustaría saber si sólo estas cosas me han pasado a mí o algunas de ustedes también les ha pasado les pido que comenten cuáles han sido sus experiencias bueno no me queda más que darles las gracias con todo mi corazón esperando les sirva bendiciones